La tradicional pascua militar, que por segundo año consecutivo ha tenido un formato más reducido debido a la pandemia, marca este jueves el inicio de la Agenda Oficial de los Reyes en este 2022. El rey Felipe VI ha presidido junto a la reina Leticia este acto, que ya tiene más de dos siglos de historia. Allí el rey ha honrado la memoria de las víctimas de ETA y sus familias. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles. Y además ha reivindicado el papel de los militares. Quiero expresaros el orgullo de la sociedad española hacia la institución militar. Es sin duda la mejor recompensa e implica aprecio y gratitud hacia vuestro trabajo y hacia vuestros valores. Así lo ha afirmado durante su discurso en la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real, un acto que este año cumple el 240 aniversario de su creación por el rey Carlos III, donde además ha subrayado el compromiso de España con la OTAN y ha pedido extraer lecciones y enseñanzas de la retirada de Afganistán.